Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que comienza una semana maravillosa porque viene el equinoccio. Recuerden que recién la luna nueva va a estar el día 25. Esta semana sí o sí tenés que tener esta carta que corresponde al signo de Libra en este 2022 para que empiece a haber movimiento. Esta semana es una semana de movimiento. A pesar de que la luna está menguante, tenés que poder moverte. Te voy a enseñar el té contra la mala onda que mirá acá, ya me lo estuvieron preparando. Mirá, tiene limón, laurel y azúcar rubia. Mirá lo que es esto. Me lo preparó Claudia Los Peduto. Claudia Los Peduto. Es espectacular. Fijate que en mi libro yo hablo de que decores la casa con flores. Flores. Los que son alérgicos pueden usar saumerios. ¿Ven? Pueden usar este tipo de fragancias. Este es para cortar todo lo negativo con respecto al amor y este es para que haya protección celestial. Bueno, te cuento que en Ciudad Magazine algunas cartas no están acorde a como las di en el texto. Así que te las voy a contar para que las tengas vos súper bien. Recordá que esta es la energía de la semana. A pesar de que está la luna menguante, nos ponemos en carrera, éxito y acción. Porque la luna va a transitar el signo de cáncer. Leo, Virgo y Libra. Excelente para movernos. Vamos con Aries. Aries que va a tener el juicio favorable. Todo lo que quiera hacer a nivel judicial le va a ir súper, súper bien. Excelente. Tauro. Tauro va a estar en un muy buen momento laboral, profesional y económico. Vamos, Tauro, que se puede. Vamos con Géminis. Que puede ser que estén en un tiempo más de amor, de quedarse quietos junto a las personas que aman. Así que con cuidado, digamos, no entreguen con todo el amor Géminis. Pero sí lo puede entregar cáncer porque va a tener la posibilidad de que llegue ese amor que tanto están esperando. En el caso de Leo, la justicia lo sigue acompañando. Y Leo puede cortar todo lo negativo de una, así como un santiamén. ¿Viste? Que hacen tac, tac, tac y se corta. Virgo. Virgo despide. La primavera es bajo el signo de Virgo. Yo después les voy a hacer un video de todas las flores para cada signo. Igual hay en este canal un video para que lo veas y lo sepas. Es el rey de la semana, Virgo. Se lleva los laureles de lo mejor, ¿sí? Bien, vamos con Libra. Libra se anima a hacer locuras. Empieza el tiempo de Libra. El día 22 está el equinoccio. El día va a durar lo mismo que la noche. Así que súper bien para Libra. Y empieza su tiempo. Vamos con Scorpio que espera la rueda de la fortuna para que los acompañe, para que se sientan bien en todo lo que están haciendo. Vamos con Sagitario, que son los número uno. Yo siempre digo Sagitario, envidio la buena onda, las ganas, esa posición de no parar, no paren, par. Es seguir, es seguir y que no les importe nada. Les va a ir súper bien. Vamos con Capricornio que se van a sacar de en medio. Gente incómoda seguramente esta semana. La pasen un poco compleja. Sobre todo en el hecho de darse cuenta de las cosas que no están bien. Vamos con Acuario, con este caballero de bastos que los acompaña, que les dice que sigan, que tengan fuerza, que aceleren, que día 2 todo es más fácil, que vuelvan en busca de fuerza. De eso se trata. Y por último, Pisces. Volvió Pisces, volvió Mirta. Tenemos la justicia favorable para Pisces. Así que excelente esta semana para todos ustedes. Disculpen mi voz disfónica. Les mando un beso gigante.